A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 3. Entonces, oiga lo que le voy a decir. En muchas ocasiones he escuchado a hermanos decir que cuando se va a bautizar va a ser unido con Cristo y va a resucitar con Cristo. Y hermanos, hermanas, no es así, no es de esa manera. Cuando uno se va a bautizar ya viene unido con Cristo y resucitado con Cristo. En otras palabras, ya viene unido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Nadie de los que predicamos la palabra de Dios vamos a bautizar jamás a una persona que antes no se haya unido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección por la fe. Es decir, se predica el Evangelio de Cristo que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona crea la predicación del Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección, entonces sus pecados son perdonados. Y recibe una resurrección espiritual de tal manera que al creer que Cristo murió y resucitó a esa persona, comienza su nueva vida. Ya viviendo su nueva vida, experimentando la nueva vida, es que ya da el paso a ser bautizado. Entonces, la persona no va a bautizarse para unirse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, sino va a bautizarse porque por la fe ahora ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Ojalá que me entiendan, para que no nos confundamos, porque si nosotros miramos al bautismo y ahí nosotros creemos que vamos a ser perdonados y ahí vamos a recibir el nuevo nacimiento, estamos ignorando dos cosas muy importantes. La primera, que Cristo Jesús murió y resucitó hace más de dos mil años. Esa es la realidad. El bautismo es el símbolo. Allá, hace más de dos mil años, es cuando se llevó a cabo la unión de Cristo en su muerte con el pecador. Y cuando Cristo resucitó, resucitó, llevando consigo a la humanidad, sepultándose con ella y resucitando. Allá, Cristo murió y resucitó juntamente con la humanidad. Cuando nosotros conocemos aquello, entonces se lo predicamos al mundo, a la gente que no ha oído que Cristo Jesús ya murió por él y lo reconcilió con Dios y ha nacido de nuevo. Es decir, ya el Señor llevó a cabo aquella obra. Cuando nosotros le predicamos a aquella persona, esa persona lo entiende, lo cree y se hace una realidad en su vida, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ahí comienza la nueva vida. De ahí es que vamos al bautismo y el bautismo es el símbolo de aquella realidad que nosotros recibimos cuando Cristo murió y resucitó y que al tiempo nos predicaron y nosotros creímos en aquello. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si nosotros apuntamos al bautismo y decimos, ahí yo voy a morir y a resucitar con Cristo, estamos ignorando la realidad. Ojalá que me entienda y si no me va a ir entendiendo a medida que vayamos leyendo la Escritura. Dijimos que era Romanos capítulo 6, versículo 3. Y dice así, recuerde que le voy a leer solamente ciertas palabras, evitando las palabras que no tengan que ver con nuestro tema, como en el caso de hoy, el bautismo. Y dice así, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí me detengo. Ahí no hace referencia al bautismo en agua. Nada tiene que ver ese versículo con el bautismo en agua. Pero hermano Rodríguez habla del bautismo, pero nada tiene que ver con el bautismo en agua. Porque ahí habla de ser bautizados en Cristo. Sumergidos en Cristo, unidos en Cristo. El apóstol Pablo decía que el que se une a Cristo, un espíritu es con el Señor. Entonces, en esa Escritura, cuando dice, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, note ahí. No dice, hemos sido bautizados en agua. Ahí van a ser bautizados en agua. Y aquí habla de ser bautizados en Cristo. Sumergidos en Cristo. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. Nos hace uno con Cristo. Si yo les preguntara en estos momentos y les dijera, ¿dónde está Cristo? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En nosotros, en mi corazón, dice la hermanita. Note esto. Desde el momento que la hermanita creyó en Cristo Jesús, se hizo uno con Cristo. En otras palabras, Cristo absorbió a aquella persona. Y es algo similar a lo que hizo Cristo realmente hace más de dos mil años. Allá murió Cristo y murió con toda la humanidad. Por allá en segunda de Corintios 5.14 dice eso. Uno murió, todos murieron. De manera que acá dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, unidos a Cristo. Lo absorbe Cristo. Y Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me uní con el que murió y resucitó. Cuando yo creí en Cristo que murió y resucitó, se hizo una realidad que yo estaba en Cristo desde que Cristo murió y resucitó hace más de dos mil años. ¿Estamos entendiendo? Entonces recuerden, Romanos 6.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Lo podemos ver invertido. Primero la segunda parte y después la primera. Y lo vamos a entender mejor. ¿Cómo sería hermano Rodríguez de esta manera? Primero, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, nos unió en su muerte. Cristo murió y ahí nos absorbió en su muerte. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Sumergidos en su muerte, unidos con el que murió y unidos también con el que resucitó. Pero aquí habla del bautismo en Cristo. Sumergidos en Cristo, unidos a Cristo espiritualmente. Rápidamente vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Estoy hablándole para que no nos confundamos. Porque por eso muchos hermanos de pronto se confunden. Hay quienes de pronto dicen, te vas a bautizar. Ahora sí vas a ser mi hermano. Ahora sí vas a ser mi hermana. Y eso es un error muy grande. Porque la persona que se va a bautizar ya debe haber nacido de nuevo. Ya debe tener sus pecados perdonados. Y ahora viene a dar testimonio público con un acto simbólico de la realidad que llevó a cabo el Señor allá en la cruz hace más de dos mil años. Y de haber resucitado de entre los muertos. Gálatas 3, versículo 27 dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muchos hermanos ven el sumergimiento en las aguas para estar revestidos espiritualmente de Cristo. Ojalá que me entienda. Le voy a poner un ejemplo. A ver si no se me tira mi té. Aquí tengo té en esta taza. Y haga de cuenta que es la pila bautismal que está detrás de nosotros. Y dice aquí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No vamos a ser revestidos de Cristo espiritualmente cuando vayamos a ser sumergidos en las aguas. Porque será como meter un cuerpo en otro cuerpo. Un cuerpo físico en un cuerpo líquido que es el agua. Y eso, el simple hecho de meter a una persona en el agua, no le confiere ninguna virtud como esta. De revestirse de Cristo. Se reviste de Cristo cuando cree en Cristo, cuando se le predica el Evangelio. Entonces la persona recibe a Cristo acá en su corazón. Se hace uno con Cristo en espíritu. Y ahí es donde viene el revestimiento de Cristo. Ahí Cristo brilla a través de usted. Por eso la persona muestra un cambio. Se muestra diferente. Porque está revestido de Cristo. Pero el revestimiento de Cristo es por la fe. No por ser sumergido en las aguas. Ojalá que me entiendan. Porque si nosotros nos enfocamos, como le digo, en el bautismo. Estamos ignorando la realidad que es cuando Cristo murió y resucitó. Allá se llevó a cabo la realidad. Acá en el tiempo nos predicaron el Evangelio que Cristo murió y resucitó. Ahí nosotros creemos que Cristo murió y resucitó. Y ahí al creer somos revestidos de Cristo. Se muestra ya la nueva vida. ¿Me está entendiendo hermanita? Tengo una hermanita aquí que se va a bautizar. Y dice que hace años la bautizaron. Pero nunca le explicaron lo que era el bautismo. Y al paso de los años, ella ha escuchado del bautismo algo por ahí. Y ha sentido algo muy especial por lo que ha entendido. Pues ahora va a entender más todavía. Entonces, ahora sí, va a darse cuenta más a fondo lo que significa el bautismo. Recuerde entonces esto. Gálatas 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Una vez más recuerde. Ahí no dice bautizados en el agua del bautismo. Sino bautizados en Cristo. Sumergidos espiritualmente en Cristo. Absorbidos espiritualmente por Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos forma un cuerpo en Cristo. Ojalá que me entienda. Si no me entiende, poco a poco va a ir entendiendo mejor. Venga conmigo. A la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Versículos 17 y 18. Como usted puede ver, estamos ahora estudiando la palabra del Señor. Es importante que nosotros tengamos estos estudios de la palabra de Dios. Porque así lo que hagamos, como en este caso, llevar a cabo el bautismo, sabemos por qué lo estamos haciendo. Gálatas 2.20 dice así, perdón. Segunda de Corintios 5.17 Ponga atención aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Si alguno está en Cristo. Si alguno se une a Cristo. Cuando nosotros oímos que Cristo Jesús murió y resucitó y creemos en aquello, entonces Dios nos une a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una vez más, le digo, no es cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo que nacemos de nuevo. Aquí lo dice claramente. Si alguno está en Cristo. Si alguno es depositado en Cristo. Y somos depositados en Cristo. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó. Ahí el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Dentro de Cristo. Unidos a Cristo. Ya somos uno con Cristo. Ya no podemos separarnos de Cristo. A menos que volvamos al pecado que antes vivíamos. No Dios, sino nosotros mismos nos desconectamos de Cristo. Porque el orden de Dios en Cristo Jesús es vivir fuera de esos pecados que antes cometíamos. Entonces, segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Una vez más, no pensemos que cuando salgamos del bautismo, ya vamos a dejar las cosas viejas atrás. Si nosotros no hemos dejado las cosas viejas atrás. No podemos bautizarlos. Ojalá que me entiendan. No vamos al bautismo para dejar la vida antigua. No vamos al bautismo para dejar la vida antigua. Nadie se va a bautizar y no es bíblico que una persona vaya a bautizarse para dejar la vida antigua. No sé si me explico. El bautismo no es para pecadores. El bautismo es para perdonados. Creemos en Cristo cuando nos predican la palabra de Dios. Cuando creemos que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Cuando creemos en Cristo que murió por nuestros pecados, nuestros pecados son perdonados. Ahí ya son perdonados por la fe. Cuando se nos predica y ahí creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí es donde nosotros nacimos de nuevo y cuando vamos acá, vamos a dar testimonio de haber nacido de nuevo porque creímos en Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos y ahí se hace una realidad en nosotros lo que el Señor llevó a cabo hace dos mil años. Le leo toda la escritura, segunda de Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lea una vez más la escritura. Fíjese bien. Las cosas viejas no pasan por el bautismo. Las cosas viejas pasan cuando uno es situado en Cristo. Cuando Dios nos coloca en Cristo es cuando las cosas viejas pasan. Cuando nosotros vamos al bautismo, vamos a dar testimonio que ahora le pertenecemos a aquel que murió, fue a la sepultura y resucitó. Por eso el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. El perdón de los pecados no es algo externo, es algo interno. El nuevo nacimiento es algo interno, no es algo externo. Y el bautismo es algo externo. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, nuestros pecados, que es algo interno, son perdonados. La nueva vida se nos transfiere internamente y sentimos y vemos las cosas diferentes. Cuando vamos a ser bautizados, esto es algo literal, esto es algo simbólico. Este es un rito de una iglesia que tiene un símbolo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Pero el símbolo es una cosa y la realidad es otra cosa. El símbolo lo llevamos a cabo acá. Al Señor después que murió por los pecados, lo metieron a la tumba. Y al tercer día resucitó, se abrió la tumba y salió. Acá estamos simbolizando eso, que ya nos unimos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. De manera que entra el creyente, fíjese bien, el creyente entra, no entra para ser sepultado y que sus pecados sean perdonados. Entra para dar testimonio que al creer en Cristo, sus pecados fueron perdonados. Así como Cristo fue metido a la tumba, así al creyente lo sumergimos en las aguas, símbolo de la tumba del Señor. Y cuando sale de las aguas, está dando testimonio público a los que lo ven, que ahora pertenece a aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Amén. Pero ese es un testimonio a los hombres, a la gente de esta tierra. Ya me va entendiendo, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le estoy hablando de esto porque le digo, me he dado cuenta que muchos hermanos se han confundido y de pronto han leído y no entienden bien la palabra de Dios. Y creen que apenas van a morir ahí y que apenas van a resucitar ahí. Y si nosotros vemos las aguas del bautismo, estamos ignorando que realmente Cristo murió y resucitó hace dos mil años. Y que cuando yo creí en Cristo que murió y resucitó, ahí es donde se hizo realidad lo que Cristo llevó a cabo allá en mí. Es decir, ahí lo experimento yo. Allá Cristo lo llevó a cabo, yo no me di cuenta, yo no estaba allá, pero allá lo llevó a cabo. Acá en el tiempo a mí me predican, yo creo que Cristo murió y resucitó. Ahí se hace realidad lo que él llevó a cabo allá. Eso es lo espiritual y lo último es lo literal, lo simbólico, algo que se estableció en el cristianismo para dar un testimonio con un ejemplo. Para que la gente se dé cuenta que ahora ya le pertenecemos a Cristo. Cosa curiosa, cuando yo le entregué mi vida a Cristo y ya estaba en una iglesia, mis padres no hicieron ruido. Cuando yo decidí bautizarme, es cuando mis padres se desesperaron. ¿Por qué será? Porque el que mis pecados fueran perdonados, ellos no lo vieron. Porque la nueva vida yo la recibí y mis padres no la vieron. Solo vieron algunos cambios. Pero cuando me iba a bautizar, como era algo visible, era algo que ya me estaba identificando delante de la gente que yo le pertenecía a Cristo. Y que daba testimonio que Él murió y yo morí con Él. Que Él fue sepultado y yo soy sepultado en las aguas. Que Él resucitó y yo salgo de las aguas. Eso sí lo vieron. Y ahí es donde pusieron el grito en el cielo y ahí tuve problemas con ellos. Porque como le digo, lo otro no lo vieron, estos sí lo vieron. Y a esto le tienen miedo muchas personas. Sobre todo aquellos que han creído en Cristo pero siguen en la iglesia tradicional. Bueno, verso 18, segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. Oiga esto. Todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando nos reconcilia Dios con Él, no nos reconcilia cuando nos metemos al agua. Dios nos reconcilió, ahí habla en tiempo pasado. Esto proviene de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo. En otras palabras, hace más de dos mil años, cuando Cristo estaba muriendo por nuestros pecados, estaba habiendo reconciliación de toda la humanidad con Dios. Ahí nos estaba reconciliando. Como le digo, lo que pasa es que hasta el tiempo nosotros escuchamos de que Cristo murió por nuestros pecados y que así nos reconcilió con Dios. Al escucharlo ya se hace una realidad en nosotros. Entonces, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No nos reconcilia en el bautismo. Nos reconcilió hace más de dos mil años cuando Cristo murió y resucitó. Se hizo una realidad en nosotros cuando oímos y creímos. Ahí se hizo una realidad. Lo último que le leo es Efesios capítulo 2, versículo 10. Si usted nota, le estoy hablando de algo que es muy importante. Y esto es, ¿cuándo es que nosotros somos unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? Eso fue desde que Cristo murió y resucitó. Y le digo, se hizo una realidad cuando nosotros creímos. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Creados o creados de nuevo. Porque ya nosotros somos creados, somos creación. De manera que aquí habla de una nueva creación espiritual. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Somos hechura de Dios. Creados, creados de nuevo en, dentro, en Cristo Jesús. Ahí está la nueva creación. La nueva creación no procede del bautismo. La nueva creación procede de nuestra unión por la fe en Cristo Jesús. Y eso debe de ser antes del bautismo. Otro día vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ahora sí, ya me van a entender mejor. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Oiga qué preciosa está la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pongan atención los que se van a bautizar. Miren qué precioso. Dice ahí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Entendimos? Somos sepultados, vamos a ir por partes. Somos sepultados juntamente con Él. Singular. Con Él, uno. Somos sepultados juntamente con Él. Hay alguien que murió y fue sepultado. ¿Quién creen ustedes que es? Hay alguien que es el único que es sepultado. ¿Quién creen ustedes que es sepultado? Cristo Jesús. Es cierto. Dice porque somos sepultados juntamente con Él. Ahora, ¿quién es sepultado? El que murió. ¿Verdad? No se puede sepultar al que está vivo. Hay que sepultar al que murió. Y el que murió es Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ya habíamos hablado de estar unidos a Él. Sumergidos en Él. Bautizados en Él. Eso es muy importante. Ahora dice porque somos sepultados juntamente con Él. Solamente con Él. Y nada más que con Él. Somos sepultados juntamente con Él. Y ese que es sepultado es Jesús el Cristo. Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a ser bautizados. Vamos a recordar que hace más de dos mil años. Cuando Cristo murió fue sumergido en la tumba. Fue llevado a la tumba y lo metieron allá en la tumba. Eso fue hace más de dos mil años. Allá usted se llama Ana María. Ok. Haga de cuenta que hace más de dos mil años cuando Cristo estaba muriendo allá en la cruz. Cuando Él estaba en agonía. Estaba diciendo Ana María. Aquí estoy muriendo por ti. Y al morir por ti. Aquí te llevo conmigo. Porque estás muriendo conmigo. Y me están sepultando Ana María. Y tú vas juntamente conmigo en la tumba. Y luego le dice. Le da buenas noticias. Ana María. Pero no te preocupes porque estoy resucitando. Y aquí sales conmigo también. Te unes conmigo en mi muerte, sepultura y resurrección. Hace más de dos mil años allá la incluyó el Señor. ¿Cómo hace cuánto que usted creyó en Cristo? Más o menos. Cuatro años. Hace cuatro años. Ya vimos lo que Él hizo allá. Allá el Señor estaba llevando el pecado de todos los pecadores. Estaba muriendo por los pecados de los pecadores. Y allá decía. Ana María. Estoy muriendo por ti. Ana María. Culpa tuya. Estoy muriendo. Me están sepultando. Pero Ana María. Estoy resucitando. Y aquí te llevo también. Eso usted no lo vio. No lo escuchó. Pero ahora alguien le predicó el Evangelio. Y le dijo. Ana María. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Fue sepultado. Y resucitó. Y tú ibas con Él en su muerte. Sepultura y resurrección. Allá te incluyó Cristo. Y ahora. Al oír aquello. Usted siente el cambio. Siente algo especial. Se siente diferente en la vida. Ahora usted decide bautizarse. Y ahora usted le va a decir al Señor. Señor. Hace más de dos mil años. Cuando tú moriste allá. Fuiste a la sepultura. Y resucitaste. Allá me dijiste. Ana María. Estoy muriendo por ti. Estoy siendo sepultado. Juntamente contigo. Pero estoy resucitando. También contigo. Tú lo dijiste Señor. Ahora Señor. Vamos a representar. Lo que tú hiciste. Con algo visible. Usted le va a decir. Señor. Me declaro muerta. Juntamente contigo. Así como tú lo hiciste. Ahora. Yo te invito. A que te unas conmigo. En esto que voy a llevar a cabo. Y juntamente contigo. Me estoy. Bautizando. Me están sepultando. Usted dijo la palabra correcta. Me están sepultando. Y ahora. Entonces Señor. Estoy yendo contigo. Tú me invitaste allá. Yo te invito aquí. Si me entiende. Ahora Señor. Estoy recordando. Lo que tú hiciste. Estoy. Declarándome. Muerta. Para el pecado. Me van a sepultar. En las aguas. Símbolo de tu sepultura. Y ahora. Yo voy a invocar. Tu nombre. Porque juntamente. Contigo. Fui sepultado allá. Porque tú me incluiste. Ahora. Voy a invocar. Tu nombre aquí. Para recordar. Que me uní contigo. En tu muerte. Sepultura. Y resurrección. Gloria a Dios. Dele un aplauso. Si lo desea hacer. Ahora venga. A Colosenses. Capítulo 2. Mire que precioso. Es el bautismo. ¿Por qué? Porque. Estamos. Recordando. Lo que Cristo hizo. Que murió. Fue a la sepultura. Y resucitó. Y ahora. Al ser bautizados. Estamos recordando. Nuestra unión. Juntamente. Con él. Mire que precioso. Dice. Ya lo tenemos. Colosenses. Capítulo 2. Versículo 12. Dice. Sepultados. Con él. En el bautismo. ¿Qué le parece? Ahora. El bautismo. Es un símbolo. Un recordatorio. Ahí no está muriendo. Cristo ahorita. Hace más de dos mil años. Que pasó eso. Esto de acá. Es un recordatorio. Esto de acá. Es una remembranza. De lo que Cristo hizo. Es un simbolismo. Entonces. Dice aquí. Sepultados. Juntamente. Con él. De manera que cuando. Vayamos a sumergir. La hermanita Ana María. Al ir a sumergirla. Usted. Se va a acordar. Que no va sola. Que va juntamente. Con Cristo. Y que es un símbolo. De aquello. Que él hizo. Hace más de dos mil años. Y que al salir. De las aguas. Sale. Juntamente. Con Cristo. Pero no es. Esta la realidad. La realidad. Fue hace más de dos mil años. Y cuando a usted. Le predicaron. El evangelio. Ahí se hizo realidad. En usted. Ahí experimentó. Usted. El poder. De lo que Cristo hizo allá. Cambió de vida. Y ahora. Vamos a recordar. Lo que Cristo hizo. Por medio. De este símbolo. Que también. Trae mucha bendición. Porque como estamos. Recordando. La muerte. Sepultura. Y resurrección. Del Señor. Pueden suceder. Muchas cosas. Déjenme decirles. En el año 90. Yo estaba bautizando. A unas personas. Y venían dos jovencitas. Y traían a una mujer. De unos 45. 50 años. Ciega. Y la traían. Para ser bautizada. Y entre las dos hijas. Le ayudaron. A subir la escalera. Para bajar. Al bautisterio. Cuando ella iba bajando. Yo la tomé de la mano. Y la ayudé a bajar. Y cuando ya estaba ahí. Para ser bautizada. Usted sabe. Que una persona. Que no ve. Tiene su mirada. Perdida. Por otro lado. No lo puede mirar a uno. No lo puede ubicar. Correctamente. Y su mirada. Estaba perdida. Y me dijo. Hermano Rodríguez. Ore por mí. Para que el Señor. Me devuelva la vista. Y le digo. Amén. Hermanita. Vamos a orar. De manera que. Ya la tomé ahí. Le expliqué. Lo que teníamos que hacer. Y la sumergí. En las aguas. Salió. Y estuve orando. Por ella. Y yo esperaba. Que siguiera su camino. Porque ya había. Otras personas esperando. Y ella no se movía. Y de pronto. Como no se movía. Yo esperaba. Que se moviera. Entonces. Ella me dijo. Hermano Rodríguez. Se da cuenta. Y yo ni me acordaba. Y le digo. ¿De qué? ¿Cómo que de qué hermano? Sí. ¿De qué? Ya veo. Me dice. Y ahora ya me estaba mirando a mí. Ahora ya me estaba mirando. Y fíjese. Cómo son las cosas. Estábamos. Recordando. El sacrificio. Y la resurrección de Cristo. Por medio del bautismo. Y ella. Recibió la vista. Ahí. En las aguas. Amén hermanos. Gloria a Dios. Bueno. Entonces recuerde. Dice así. Sepultados con él. En el bautismo. En el cual fuisteis también. Resucitados con él. Sepultados con Jesús. El Cristo. Y resucitados con Jesús. El Cristo. No sepultados con nadie más. Que con Jesús. El Cristo. Y resucitados. Con Jesús. El Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesús. El Cristo. Murió. Nadie más podía morir. Más que él. Y solamente él podía ser resucitado. Nadie más que él. Así dice ahí. La palabra de Dios. Venga rápidamente conmigo. Y esto es algo glorioso. Algo especial. Hechos capítulo 2. Versículos 36 al 38. Tome nota. Usted como miembro de la iglesia. Guárdese graves. Estas escrituras que son muy hermosas. Aquí hay personas. Que ya fueron bautizadas. Y no habían. Estudiado tanto el bautismo. Como en una hora nada más. Hechos capítulo 2. Versículos 36. Hacia el 38. A ver que dice la palabra de Dios. Mire que precioso. Dice aquí. La palabra de Dios. Ya la tenemos. El apóstol Pedro dice. Sepa pues. Ciertísimamente. Toda la casa de Israel. Mire. Aquí está el punto. Que a este Jesús. A quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho. Señor. Y Cristo. Otro día vamos a hablar de este versículo. Que es maravilloso. Pero el apóstol Pedro. Inspirado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Les dice a los israelitas. Este varón. Este varón. Semejante a ustedes. En apariencia. Semejante a ustedes. Este varón. A quien ustedes crucificaron. Dios le ha hecho. Señor. Y Cristo. Esa frase. Y Cristo. Quiere decir. Que Él es la cabeza. De toda la humanidad. Señor. Y Cristo. El guía. El que va adelante. Y ese que va adelante. Es el mismo Dios. Manifestado en carne. Este Jesús. A quien ustedes crucificaron. De parte de Dios. Está dando testimonio. Por su resurrección. Que era el mismo Dios. Manifestado en carne. Dios le ha hecho. Señor. Y Cristo. No hay otro guía. No está Pedro. No está Pablo. No está ninguno de ellos. El único guía. Espiritual de la humanidad. Es Cristo. Este Jesús. A quien vosotros crucificasteis. De parte de Dios. Toma. La dirección. De la humanidad. Para llevarla. Al reino de los cielos. Verso 37. Esto viene como revelación. A los que estaban escuchando. Esta declaración. Del verso 36. Se manifiesta. Y es revelada. Al corazón. De los que estaban oyendo. Y algo sucedió en ellos. Y dice. Al oír esto. Al oír esta declaración. Se compungieron. De corazón. Sintieron como. Punzadas en el corazón. Como piquetes en el corazón. Al oír esto. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro. Y a los otros apóstoles. Varones hermanos. Que haremos. Mire que precioso. Pedro les dijo. Arrepentíos. Y bautícese. Cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo. Que quiere decir. Ya. Tuviste la experiencia. Del perdón de tus pecados. Ya sentiste la obra de Dios. En tu corazón. Ahora. Da testimonio. Por medio del bautismo. Declarándote. Unido. Con Cristo Jesús. Y por eso. Se. Une la persona. Simbólicamente. Y por eso. Cuando la. Bautizamos. Decimos. En el nombre del Señor. Juntamente. Con el Señor. Como dice. Romanos. Capítulo 6. Versículo 4. Así es como. La persona. Es sumergida. Y como le digo. Es algo muy especial. Es algo muy hermoso. Porque lo que vamos a llevar a cabo. Es símbolo. De la muerte. Sepultura. Y resurrección. De nuestro Señor. Rápidamente. Y ya solamente. Me quedan. Unas cuantas. Escrituras. Dos o tres. No se me asusten. Hechos. Capítulo 8. Versículos 14. Hechos. Capítulo 8. Versículos. Catorce. Hacia. El. Dieciséis. Gloria a Dios. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios. Alguien pudiera decir. Hermano. Y por qué no nada más. Terminó. La. Los himnos. Y no los metió al agua. No hermanos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y la Biblia dice. Tienes que estar preparado. Para dar testimonio. De lo que crees. Tienes que saber. Qué es lo que tienes. Como fundamento. Para que cuando alguien te pregunte. Puedas dar. Explicación correcta. Verso 14. Hechos. Capítulo 8. Versículo 14. Le voy a hacer un poco de historia. En dos. Segundos. Ahí. Venía un hombre. Llamado Felipe. Había sido apartado. Para ayudar a los apóstoles. Y a estos hombres. Se les llamaron. O se les llamó. Diáconos. Felipe fue apartado. Para ayudar a los apóstoles. Pero en eso vino una persecución. A todos los cristianos. Allí en Jerusalén. Solamente a los apóstoles. No. A todos los demás. Los persiguieron. Y salieron corriendo. Huyendo. Y Felipe iba por allá. Llegando a Samaria. Y por allá. El Espíritu Santo. Lo hizo predicar en Samaria. La palabra de Dios. Y empezó a hablarles de Cristo. Y toda la cosa. Mire lo que dice el verso 14. Cuando los apóstoles. Que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria. Había recibido. La palabra de Dios. Enviaron allá. A Pedro y a Juan. Los cuales. Habiendo venido. Oraron por ellos. Para que recibiesen. El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido. Sobre ninguno de ellos. Sino que solamente. Habían sido bautizados. En el nombre. Del Señor Jesús. ¿Qué le parece? Dice que. El diácono Felipe. Llegó. A Samaria. Predicaba. El reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Dice más atrás. Y cuando la gente. Oyó. Que el reino de los cielos. Estaba. Para que ellos. Entraran. Solamente. Que. Se unieran a Cristo. Cristo. Entonces. La gente. Creía. Y eran bautizados. Invocándose. Sobre ellos. El nombre. Del Señor Jesús. Porque no se puede. Entrar al reino. De Dios. A menos. Que sea. En Cristo. Jesús. Unidos. A Cristo. Jesús. Con la autoridad. De Cristo. En el nombre. Del Señor. Con su nombre. Entramos. A donde va. Al reino de los cielos. Y. Que le acredita. El nombre de Jesús. Jesús murió. Jesús fue sepultado. Y Jesús resucitó. Pasa entonces. Gloria a Dios. Y por eso. Nosotros. Damos testimonio. Siendo bautizados. Rápidamente. Esto ya. Es más rápido. Hechos. Capítulo 10. Versículo 43. Hasta ahorita. Lo que hemos visto. Hemos visto. La unión. Primeramente. La vimos. En la realidad. Que Cristo murió. Por nuestros pecados. Y que. Fue sepultado. Y resucitó. Después. Nos dimos cuenta. Que nos. Predican. De Cristo. Que murió. Y resucitó. Ahí es donde nosotros. Recibimos el perdón. De los pecados. Y se nace de nuevo. Y acá estamos. Hablando del bautismo. Pero también. Se habla. De que. El Señor Jesús. Oiga bien. Es. Unido. De cierta manera. El nombre. Del Señor Jesús. Aparece. Ya tenemos. Hechos. Capítulo 10. Versículo 43. Fíjese como el apóstol. Pedro. Está predicando. De Cristo. Que murió. Y resucitó. Dice así. De este. O sea. De Cristo. De este. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos. Los que. En él. Creyeren. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Oiga. Todos. Los que. En él. Creyeren. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Entonces. Cuando se nos. Predica el evangelio. Y creemos. Que Cristo. Murió. Y resucitó. Ahí es donde. Se nos. Predican. Los pecados. Por su nombre. Por su autoridad. O por lo que. Llevó a cabo. Una vez más. Dice el verso. Cuarenta y tres. De este. De Jesús. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos. Los que. En él. Creyeren. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Según eso. Que acabamos. De leer. Cuando. Son. Perdonados. Nuestros pecados. Todos. Los que. En él. Creyeren. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Por lo que. Él. Llevó a cabo. Entonces. Recibimos. El perdón. De pecados. Por su nombre. Por lo que. Él. Llevó a cabo. Y después. A ser bautizados. Miren. Verso. Cuarenta y tres. De este. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos. Los que. En él. Creyeren. Recibirán. Perdón. De pecados. Por su nombre. Los pecados. Son perdonados. Al creer. Cuando. Vamos. A ser bautizados. Ya vamos. Con los pecados. Perdonados. No vamos a que se nos perdonen ahí. Solo por meternos al agua. Vamos con los pecados. Perdonados. Porque esa es la realidad. Que llevó a cabo el Señor. Hace dos mil años. Y esa realidad. Se nos predicó. La creímos. Ahí lo experimentamos. Y acá simplemente. Vamos a dar un testimonio. Público. Visible. De lo que. Simboliza. O significa. El bautismo. Versículo. Cuarenta y cuatro. Mientras. Aún hablaba Pedro. Estas palabras. Aún. Mientras Pedro. Les hablaba. De que al creer en Cristo. Son perdonados. Sus pecados. El Espíritu Santo. Cayó. Sobre todos los que. Oían el discurso. Verso. Cuarenta y ocho. Dice. Y mandó. Bautizarles. En el nombre. Del Señor Jesús. Entonces. Le rogaron. Que se quedase. Por algunos días. Y mandó. Bautizarles. Invocando. El nombre. Del Señor. Así como. El Señor. Murió. Solamente. Por nosotros. Hace más de dos mil años. Y ahí. Nos incluyó. Acá. El apóstol. Pedro. Dice. Ahora hay que bautizar. A estas personas. Hay que invocar. El nombre. De Jesús. El que murió. Y resucitó. Por ellos. Me están entendiendo hermanos. Leamos una escritura más. Y ya solamente. Me quedan dos. No los he cansado. Por eso. Es que a veces. Uno anda por ahí. Palpando como ciego. Porque a veces. No estudia uno. Y por eso. A cada rato. Se anda uno resbalando. Y se va por otro lado. Hechos. Capítulo 19. Versículos. Uno al cinco. Aquí vamos a encontrar. A un grupo. De discípulos. De Juan. El Bautista. Acuérdense. Que Juan. El Bautista. Fue decapitado. Es decir. Le cortaron la cabeza. Murió. Y él tenía muchos discípulos. Y esos discípulos. Siguieron al Señor. Mira lo que dice. Verso uno. Hechos. Capítulo 19. Verso uno. Aconteció que entre tanto. Que Apolos estaba en Corinto. Pablo. Después de recorrer. Las regiones superiores. Vino a Éfeso. Note lo que dice aquí. Y hallando a ciertos discípulos. Recuerde. Estos eran discípulos. De Juan el Bautista. Les dijo. Recibisteis. El Espíritu Santo. Cuando creísteis. Y ellos le dijeron. Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo. Ahí había unos discípulos. De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Había dicho. Que Cristo iba a bautizar. Con el Espíritu Santo. Y ellos no habían recibido. El Espíritu Santo. Verso tres. Entonces. Dijo. El apóstol Pablo. Entonces dijo. En que pues. Fuisteis bautizados. Como fueron bautizados. Ellos dijeron. En el bautismo. De Juan. Verso cuatro. Dijo Pablo. Juan bautizó. Con bautismo. De arrepentimiento. Note aquí. Diciendo al pueblo. Que creyesen. En aquel. Que vendría. Después de él. Esto es. En Jesús el Cristo. Cuando oyeron. Esto. Es decir. Cuando oyeron. Que se había de creer. En Cristo. Entonces. Fueron bautizados. En el nombre. Del Señor Jesús. Una vez más. Muertos con Cristo. Hace más de dos mil años. Y resucitados con Cristo. Hace más de dos mil años. Nos predicaron de Cristo. Que murió y resucitó. Ahí nuestra vida cambió. Y ahora. Al ser bautizados. También nosotros. Somos sumergidos. En las aguas. Unidos. Solamente. Con aquel que murió. Y resucitó. De entre los muertos. Dos más. Y nos vamos al bautizio. Hermano. Hace rato. Nos dijo. Que faltaban dos. Y cuál es la prisa. Hombre. ¿Por qué no leemos. La palabra de Dios. Yo tenía. Uno de los hermanos. De la iglesia. Que. Leía la Biblia. Solamente. Cuando no se podía dormir. Porque tomando. La Biblia. Hermanos. Se le empezaban. A poner los ojitos. Cruzados. Y se quedaba. Qué rico. Duermen muchos. Cuando empiezan. A leer la Biblia. Hechos. Capítulo. 22. Y versículo. 16. Gloria a Dios. Le voy a leer. Solo los versículos. Los finales. Un versículo. Nada más. Para que no se me canse. Ya nos vamos. Hechos. 22. 16. Al apóstol Pablo. Le explicaron. Que Cristo murió. Y resucitó. Con él. Y por él. Acuérdese. Que Pablo. No era cristiano. Pablo era judío. Y no quería saber. Nada de Cristo. Cuando tuvo el encuentro. Con Cristo. Vino un siervo de Dios. Ananías. Y le explicó. Que Cristo murió. Y resucitó. Y llegó a un punto. Donde le dijo. En el verso. 16. Al apóstol Pablo. Ahora pues. ¿Por qué te detienes? Levántate. Y bautízate. Y lava tus pecados. Invocando su nombre. Levántate. Y bautízate. Invoca el nombre del Señor. En tu bautismo. Porque él es el que murió. Y resucitó por ti. De manera que el apóstol Pablo. Sabía. Que Cristo había muerto. Y había resucitado por él. Y cuando él tenía que bautizarse. Le dijeron. Levántate. Bautízate. Y que se invoque el nombre del Señor. Que murió y resucitó por ti. Porque el bautismo es símbolo. De la muerte. Sepultura. Y resurrección. Del Señor Jesús. Y fue bautizado. En el nombre del Señor Jesús. Y gloria a Dios. Porque ahora sí les doy la última escritura. Colosenses capítulo 2. Capítulo 3 perdón. Y versículo 17. Y hoy sí. Se acabó. Colosenses capítulo 3. Y versículo 17. Lealo usted. El apóstol Pablo. Dice. Cómo se deben de hacer las cosas. Incluyendo el bautismo. Pablo dijo. Y todo lo que hacéis. ¿Qué quiere decir todo hermanos? Todo. Everything. Todas las cosas. Oiga. Y todo lo que hacéis. O todo lo que hagas. sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo. En el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre. Por medio de Él. Todo lo que hagas. Ya sea de palabra. Vamos a hacer algo de palabra. Vamos a invocar el nombre del Señor ahí. Todo lo que hagas. Sea de palabra o de hecho. Hazlo en el nombre del Señor Jesús. Con ello. Le darás gracias a Dios. Por medio de lo que Cristo Jesús ha hecho. Amén hermanos.